bienvenidos nuevamente a este canal presentamos los cantos sugeridos para el próximo décimo sexto domingo del tiempo ordinario contribuye a compartir este vídeo darle like y suscribirse a este canal ya que de esta forma podemos llegar a más personas que puedan estar necesitando esta información comenzamos como cantos de entrada presentamos con alegría en el corazón de joaquín madurga dios nos convoca de carmelo erdosay el señor me ha invitado a su casa de fernando viejo en la fiesta del domingo de carmelo erdosay la asamblea dominical del secretariado nacional de liturgia las puertas de tu casa de antonio espinoza piedra viva de antonio alcalde el señor nos llama de alberto taule alrededor de tu mesa de francisco palazón vienen con la alegría de cesareo gaberay canto de ofertorio presentamos el señor nos invita a su mesa de carmelo erdosay llevemos al señor de carmelo erdosay quiero estar señor en tu presencia de carmelo erdosay tuya es mi vida de juan miguel portillo eucaristía de alfonso luna al partir el pan de mariano fuertes cristo invita de agustín sánchez el señor nos invita de carmelo erdosay pan de los trigales de benjamín del ángel mi dios y mi todo de zaragoza en torno al pan de alfonso luna en su mesa hay amor de caer hoy el que me ama guardará de carmelo erdosay nos convidas a tu mesa de antonio alcalde oh señor delante de ti de carmelo erdosay que alegría siento en mí de alfonso luna quédate aquí de caer hoy vayamos a tu mesa de catena el viñador de cesareo gaberay acerquémonos todos al altar de francisco palazón por valles y aldeas de obotaño mira al samaritano de alberto taulé tuve hambre y me diste de comer de cesareo gaberay divino manjar de josé en justicia vaso nuevo de los carismáticos cantos de salida presentamos salve reina de los cielos de juan garcía alégrate maría de misión país maría la madre buena de caer hoy al servir con alegría de paz padre jocico canto de salida de carlos camacho anunciamos tu venida de francisco palazón señor te damos gracias de juanjo al escano padre de los hijos pobres de caer hoy madre del amor de emilio vicente mateo gracias por apoyarnos y ver este vídeo esperamos que sea de provecho para tus esquemas gracias y hasta la próxima